Buenas tardes, mi nombre es César Carillo, psicólogo clínico Hablar sobre el tema del porte y tenencias de armas en el Ecuador es un tema muy complejo Se puede indicar que la sociedad ecuatoriana o a nivel latinoamericano no se encuentra preparado para que estos tengan o poseen una arma ¿Por qué? Porque se ha demostrado que en países desarrollados esto no ha sido la solución Ha existido crímenes, violencias intrafamiliares, asesinatos, homicidios Lo mismo puede ocurrir en una sociedad ecuatoriana en donde no existe un libre albedrío Pero ese libre albedrío en donde nosotros podamos escoger lo mejor que nos convenga Es decir, podría ocurrir una anarquía, podría ocurrir revanchismos, podría ocurrir homicidios Si la sociedad no se encuentra preparada para poder tener una arma Si en el caso de Ecuador se diera el paso a que todos tengan un arma Primero se debería realizar una evaluación muy prolija por parte de los profesionales Una evaluación psicológica, como le dije, prolija, adecuada Y creo que para finalizar, creo que el Estado es el encargado de proteger a sus ciudadanos Así evitando que llegue más violencia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!